Ella nos va a dar una visión internacional. Después va a hablar Sol Arcibiácono, otra persona muy amiga de la casa. Ella está en E.D. & Exman Capital Markets también. Nos va a dar una visión latinoamericana. Y finalmente Agustín Baqué, que es asesor de mercados y nos va a dar una visión local. Bueno, venimos muy bien con los tiempos, Lorena. Venimos bárbaros. Así que, sí, sí, venimos muy bien. Así que te doy la palabra, Lore, para que empieces. Bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias hoy a estos tres panelistas por acompañarnos en esta jornada. Bienvenidos, principalmente a Yamil, que no nos conoce. Nosotros ya hemos tenido un contacto previo. Pero bienvenidos a formar parte de esta exposición y en la jornada de hoy de la Fundación Libertad. Bueno, Sol ya es un habitué de la casa. Y también bienvenido, Agustín. Yamil, si querés comenzar a comentarnos qué nos preparaste hoy para el mercado. Y principalmente con tu visión, que estás directamente desde Estados Unidos. Contanos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aquí les compartimos la presentación que hemos preparado con una visión de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y también una visión global. Vamos a partir por lo que está sucediendo con el virus, que definitivamente es un tema bastante importante. Lo que quiero resaltar acá es la tendencia de los Estados Unidos. Esta línea naranja, cómo la tendencia ha venido incrementándose nuevamente. El número de casos se ha incrementado recientemente a partir de septiembre y eso ha generado preocupación. Otra cosa que quiero resaltar es el número de muertes en los Estados Unidos. Los analistas estaban estimando que para finales de octubre íbamos a tener 180.000 muertes acá en los Estados Unidos y en este momento llevamos 216.000. Es decir, que los casos han estado mucho más acelerados a lo que estiman los analistas. Y pues la foto en términos de la perspectiva del virus todavía es bastante incierta. Tenemos incrementos en 41 estados, tenemos también incrementos en países de Europa, Francia nuevamente con políticas de cuarentena bastante estrictas, al igual que el Reino Unido, España, Italia, la República Checa. Entonces la situación en este momento es de incertidumbre sobre este tema. Vemos acá también el comportamiento de las acciones. Este es el comportamiento del mini S&P. Y vemos cómo cayeron fuertemente y se recuperaron después de que tuvimos la ayuda de política fiscal, o sea, la ayuda del CARE Act y también una política monetaria bastante laxa, con tasas de interés bastante bajas y bastante liquidez. Y la posibilidad de la Reserva Federal de participar en el mercado llevaron a que el mercado accionario tuviera un comportamiento al alza bastante importante, inclusive superando los niveles máximos vistos antes del COVID. Esta caída que vemos acá está relacionada con el incremento en los casos. Entonces nuevamente, con esta volatilidad que estamos viendo en el corto plazo, pues hay incertidumbre. Esto es el Volatility Index, que es básicamente una medida de nerviosismo del mercado. Es el índice de volatilidad del S&P. Y lo que nos está mostrando es, aquí estamos en el 2008, crisis desde 2008, niveles de 89. Con la crisis del virus llegamos a niveles de 85. Y la volatilidad aún está alta entre niveles del 25 al 30%, 45%, con expectativas de que incremente para la segunda mitad de este mes y principios del mes de noviembre, teniendo en cuenta las elecciones. Entonces, incertidumbre. Y este es el comportamiento del Commodity Index. Vemos también un mismo patrón, el de las acciones. Una caída fuerte, después de que conocimos el primer caso acá en los Estados Unidos, el 6 de enero. Una fuerte caída, una caída del 25% y una continuación en la recuperación. Este índice tiene alrededor del 15% de commodities agrícolas, granos. Y un 6% en suaves, también está teniendo en cuenta metales y energías. O sea, es un buen barómetro para ver qué es lo que está sucediendo con los commodities. Y esta alza, pues está muy relacionada también al panorama de muy bajas tasas de interés y por el interés de los inversionistas de buscar activos que les generen mayor rentabilidad. Vemos también esto en contraste con el comportamiento del dólar index. Inicialmente, cuando vimos la crisis, pues hubo un flujo de activos a safe to quality, mejor dicho. Nos fuimos para el dólar inicialmente, pero después, cuando la Reserva Federal anunció una política monetaria mucho más laxa, vimos una evaluación fuerte en el dólar y esto pues también ayudó a que los commodities tuvieran ese impulso alcista. Entonces, en el corto plazo, también nuevamente pregunta sobre cuál va a ser la tendencia siguiente de estos índices. Y pues un tema que obviamente no podemos dejar de lado es las elecciones en los Estados Unidos. En las diferentes encuestas hemos visto que Biden ha estado consecuentemente por encima de Trump en las encuestas y sobre todo después del primer debate que hubo, pues la diferencia se amplió. Realmente la perspectiva es que con una victoria de Biden tengamos un dólar mucho más débil y pues eso sería favorable para los commodities en general. Aquí vemos de nuevo la tendencia inversa entre el dólar index y el índice de los commodities y pues obviamente si tuviéramos una respuesta positiva con las elecciones hacia Biden tendríamos una continuidad de esta ganancia que estamos viendo en el índice de commodities. Hay bastante incertidumbre sobre el resultado. El hecho de que tengamos un porcentaje alto de votantes a través de correo, pues está generando incertidumbre. En realidad no sabemos cuánto va a ser ese porcentaje y no sabemos también cuánto se van a demorar, cuánto nos demoraríamos en tener resultados sobre las elecciones. Entonces, eso genera incertidumbre en el mercado. Ya pasando, digamos, un poquito al tema macro, vemos cómo la tasa de desempleo que estaba a niveles de 3.5 subió fuertemente a raíz del virus a niveles de 14.7. Ese fue el pico máximo que vimos y en este momento estamos en niveles de 7.9%. Es una tasa de desempleo bastante alta teniendo en cuenta los niveles que hemos visto para los Estados Unidos recientemente y también hay que resaltar que los sectores que se vieron más afectados fueron minería, energías, construcción y manufactura. Es muy importante también revisar qué es lo que ha pasado en la industria de servicios y el comportamiento nuevamente en forma de B de la industria de servicios en diferentes países a nivel mundial. O sea, vimos que la industria de servicios cayó inclusive a niveles de 10 para varios países y para la industria manufacturera inclusive en niveles que manteníamos en niveles de 50, inclusive pasamos por debajo de niveles de 35, 30 en la mayoría de los países. Y lo que quiero resaltar también es que estamos viendo una tendencia a la baja recientemente, es decir, ese inicio nuevo en los casos está generando perspectivas de nuevamente una desaceleración en algunas de las actividades económicas de los principales países. Pasamos ahora a conectando con ese comportamiento tan fuerte que hemos visto en los commodities a raíz de una perspectiva de bajas tasas de interés y una oportunidad de inversión. Vemos cómo los fondos han participado activamente en los commodities y pues inclusive, digamos, en el caso de la soya estamos en niveles muy por encima de los últimos 10 años y muy por encima de la estacionalidad de los últimos 5 años que es la región gris que estamos viendo acá con niveles de una posición larga de 238 mil contratos al último reporte del Commitment of Traders. Esto contrasta también con el comportamiento que hemos visto de parte de los fondos en el maíz, también con una tendencia muy fuerte al alza en este momento llegando a niveles máximos de los últimos 5 años en posición larga, teniendo en cuenta también la estacionalidad y esto hace contraste con los niveles bajos que vimos en precio tanto para maíz como para la soya en este año. Si vemos en términos de producción, la foto de la producción para el maíz y la soya se ha normalizado, o sea, vemos cómo, digamos, el último resultado para 2021 pues tenemos una foto, digamos, mucho más cómoda en términos de producción. Sin embargo, algo muy importante a notar es el comportamiento de la demanda, o sea, vemos una demanda bastante fuerte y de eso vamos a hablar en las siguientes presentaciones y esa demanda fuerte es unido a todo este panorama que estamos viendo, pues pone en perspectiva el nivel de precios que estamos viendo en los mercados, ¿no? Esto se une a los cambios que hemos visto también en las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hemos tenido varios cambios en términos de las perspectivas de producción mes a mes debido, pues, obviamente a los factores de clima, a la sequía que vimos en agosto y, pues, eso ha generado incertidumbre. Una cosa importante es que con el cambio que vimos en octubre, pues, hay perspectivas de que definitivamente hay un cambio de nuevo en noviembre y, pues, esa es la gran pregunta que hay acá en el mercado. Mi amor, dime el papá, si no me lo presento, si no. Perdón. No hay problema. Esos son los comerciales, los comerciales del momento. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama de fundamentales canalsistas, pues, obviamente, hemos visto un comportamiento en los precios que para el nivel de estacionalidad actual, pues, están mucho más acelerados que lo que estaríamos esperando para la época del año, ¿no? Generalmente los precios suben, es más, en la época de verano, cuando hay tanta incertidumbre sobre clima. Ahora lo que nos estamos preguntando, o sea, nos preguntamos cuando estábamos en estos niveles, tanto para la soya como para el maíz, si estos son los pisos, hablábamos de estos niveles son bajos, muy bajos, muy baratos, y ahora estamos en niveles techos que son bastante importantes si nos preguntamos si realmente llegamos a los techos o no. Entonces, mirando en términos de lo que puede suceder con el rendimiento en el reporte de noviembre y qué puede suceder con la producción, porque obviamente es una pregunta importante teniendo en cuenta los cambios y la perspectiva de inventarios más bajos, vemos que en el mejor escenario, teniendo en cuenta un cambio máximo de rendimiento de 53.1, para la soya podríamos tener una producción en niveles de 118.9 y en el peor escenario, o sea, con una reducción en el rendimiento, esa producción en el caso de la soya sería de 115 millones de toneladas. Y algo similar, pues un patrón similar estaríamos viendo para el caso del maíz. Entonces, pues esto, si lo unimos a la perspectiva de inventarios, pues en el caso de la soya es claro que tenemos inventarios bastante apretados y eso genera perspectivas, obviamente alcistas en precio. Nos preguntamos ahora que la foto, digamos, en los Estados Unidos está un poco ya más cerrada. ¿Qué va a suceder con la producción en Brasil y Argentina? De lo cual nos va a hablar Sol más adelante. Entonces, esta foto de menores inventarios, de mayor demanda, de perspectiva de bajas tasas de interés, mayor participación de los fondos en los mercados, pues genera una perspectiva bastante alcista para los precios en commodities agrícolas, ¿no? Aquí vemos claramente, si vemos la tasa de exportaciones frente a producción, cómo se ve la ausencia en el caso de la soya de la China. Y vemos ahora cómo hay una recuperación importante. En el caso del maíz, pues esa tendencia no es tan fuerte, pero sin embargo, vemos que hay una mayor participación de maíz. No hay que dejar de lado que el 41% del total de la producción de maíz se va para el etanol, es importante la demanda doméstica. Pero entonces, esto que está sucediendo con la demanda de soya sobre la China, pues es un factor que obviamente está también afectando el mercado del maíz. O sea, los dos están paralelamente relacionados, ¿no? Aquí estamos viendo lo que está sucediendo en términos de ventas, exportaciones semanales. Vemos claramente, después de que empezó la guerra comercial con China y la imposición de la tarifa del 25%, una ausencia de las exportaciones a China. y nuevamente con la fase 1, vemos este año cómo estas exportaciones se han aumentado sobre todo en los últimos dos meses. Si tenemos en cuenta la evolución de las ventas a la fecha de la campaña 2021, pues vemos que es un porcentaje importante lo que ha correspondido en términos de toneladas de soya para la China, o sea, 25 millones de toneladas versus 40 millones que llevamos en el momento. Entonces, definitivamente la China es uno de los factores más importantes en términos de las perspectivas de precios de la soya. Y si revisamos lo que está sucediendo con el maíz, que pues, si vemos el comportamiento de las exportaciones de los Estados Unidos a la China, vemos pues la ausencia porque realmente pues ellos no son principalmente importadores de maíz de los Estados Unidos, pero vemos que con la fase 1 ha habido una participación mucho más importante que los últimos dos años. Aquí, algo que estamos explicando que es bastante interesante es ver cómo son las importaciones mensuales por origen de la China. Vemos que las importaciones son principalmente de Ucrania y vemos cómo esa participación de los Estados Unidos que son las barras rojas se ha incrementado a la fecha con llegadas de cargamentos a la China llevamos 700 mil toneladas, pero pues lo estimado dependiendo de acuerdo al USDA es 7 millones de toneladas. Si tenemos en cuenta también que hay una tarifa que la China está imponiendo sobre las importaciones de maíz que en este momento están 7.2, pues podríamos estimar también que las estimativas de maíz, importaciones de maíz de la China pues estén inclusive cercanos a lo estimado por el USDA. Hay analistas que están inclusive viendo que esas importaciones pueden subir inclusive a 10, hay quienes están estimando 20 millones de toneladas. Entonces, la perspectiva en general pues es positiva también para el maíz. Acá vemos el comportamiento de las importaciones hasta agosto, ¿sí? y vemos que la expectativa para lo que es el 2020 pues es también positiva teniendo en cuenta la tendencia de los envíos de maíz a China de parte de los Estados Unidos. O sea, aquí se ve claramente que los últimos envíos especialmente desde junio pues han han sido, han superado inclusive los últimos 10 años. Entonces, pues definitivamente apetito de parte de la China de todos los productos americanos pues es claro en todos los números que estamos revisando. Si pasamos a la soya vemos también cómo el comportamiento de sustenencias de cerdo se cayó después de la fiebre africana. Han logrado recuperar el 30%, ¿sí? Y esto unido al comportamiento del margen de molienda pues pone una foto también al cista para este mercado. O sea, si vemos la tendencia de la molienda doméstica de parte de la China pues vemos que la tendencia ha estado entre 85 millones en los últimos tres años 91, 99 y antes de esto inclusive era superior a los 99 millones de toneladas. Entonces, con esto pues estamos viendo que inclusive este dato puede ser superior a los 100 millones de toneladas y de nuevo es una foto al cista en términos de demanda de parte de la soya, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva de acuerdo al nivel de inventarios, o sea, miren el nivel de inventarios actuales de soya importada de la China, o sea, son niveles bastante altos inclusive mirando los últimos cinco años. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿hasta dónde van a comprar? O sea, ¿cuánto más van a comprar? ¿Sí? Y si vemos también las importaciones mensuales, vemos cómo la participación de Brasil ha sido bastante importante y pues Sol nos va a explicar un poco más sobre cómo se ha comportado Brasil y las perspectivas de lo que será de las ventas de China de parte de Brasil para la siguiente campaña. O sea, hay bastante incertidumbre sobre la niña, pensamos que también pues gran participación de las compras de la China que hemos visto inclusive en los precios actuales tiene que ver también con el hecho de que la China quiere asegurarse de mantener un inventario bueno y pues obviamente la perspectiva y la mayor participación que estamos esperando sobre este resultado pues va a ser principalmente Estados Unidos. Aquí vemos el comportamiento de precios y vemos cómo los Estados Unidos y Brasil pues han estado digamos dando la pelea entre competitividad quién ha sido el mejor quién ha sido el términos de precio dónde puede comprar la China ¿no? La cosa es que obviamente sin disponibilidad de soya en Brasil pues el único camino es comprar de los Estados Unidos a pesar de que en este momento los Estados Unidos están más caros que los precios de Brasil según lo que estamos viendo y para terminar algo que pues que es importante y cerrando también el tema de política es el resultado de la corte comercial y la fase 1 ¿sí? En términos de resultados pues si vemos lo que ha pasado con la fase 1 o sea llevamos solamente 9 mil millones de dólares versus 33 mil que están proyectados para el año calendario 2020 entonces pues hay un o sea realmente la pregunta de Purdue de si vamos a cumplir con la fase 1 pues está fácil de responder y ahora la gran pregunta que hay es ¿quién va a ganar las elecciones? ¿no? Si Trump gana las elecciones la expectativa es y como él lo ha mencionado es que haya una política mucho más estricta y mayores tarifas o menor friendly con la China entonces eso podría generar pues digamos un techo para el mercado si bien con estas perspectivas hay quienes hablan acá tenemos el precio de la soya estamos llegando básicamente a niveles del 2018 estamos testeando estos estos techos y de acuerdo a estas perspectivas que estamos hablando acá pues la perspectiva de que hayamos a niveles superiores a esto son bastante probables inclusive hablando con la mesa Chicago que maneja farmers en todo el Midwest ellos están diciendo que los farmers en Estados Unidos están activamente vendiendo aprovechando los precios de la soya no están necesariamente vendiendo maíz porque no tienen afán de vender maíz en este momento están muy contentos porque los niveles de costo con respecto a la soya para ellos están alrededor de 9.50 9.60 mientras que con precios en niveles de 10.80 pues obviamente están todos muy felices hay quienes hablan de 12 bueno si estamos viendo niveles de inventarios cercanos a los niveles que vimos en 2016 puede ser vamos a ver que nos dice Sol con las perspectivas de producción en Brasil y para cerrar también la misma visión estamos o sea una visión similar estamos viendo en el maíz o sea niveles de 4.10 muy cercanos estamos a esos niveles el break even o el nivel de equilibrio el nivel de costo para los farmers es alrededor de 3.50 3.60 para la zona de Illinois entonces realmente pues son precios atractivos pero hay quienes están esperando niveles de 4.40 farmers esperando niveles de 4.40 entonces la pregunta la vamos a hacer a Sol sobre si tendremos suficiente producción para sustentar toda esta demanda que estamos viendo muchas gracias bueno muchísimas gracias Yamil la verdad que mucho aporte y justo estaban haciendo nota de algunas preguntas pero casi al final me la estuviste respondiendo pero bueno vamos a ver si después envían preguntas para hacerte muchas gracias bueno Sol si querés todo tuyo para que puedas empezar a darnos tu visión principalmente del mercado más cerquita Sol no se escucha abrí tu audio por favor ahora sí sí ahora sí perfecto genial pueden ver la presentación también sí así es genial bueno antes que nada agradecer a mi compañera Yamil trabajamos trabajamos juntas ella lidera el equipo de Nueva York y juntas estamos ya hace un tiempo atendiendo clientes en todos la TAM Yamil es una profesional en el mundo de derivados muy conocida en toda Latinoamérica y para mí es una gran oportunidad que ella nos acompañe y que me haga de apoyo en esta también oportunidad que tengo de acercarme a tantos amigos clientes y contactos a través de este evento que me encanta y estoy tan contenta de participar así que gracias rápidamente vamos a avanzar con la perspectiva de la TAM siguiendo un poco todo lo que nos compartió Yamil y bien esta es la foto de la evolución de la oferta y la demanda de los últimos años de Latinoamérica cuando hablamos de soja y maíz hablamos de países productores principalmente Argentina y Brasil y bueno y si comparamos un año o otro lo primero que podemos decir es que finalmente va a haber una oferta de Sudamérica superando los 200 millones de toneladas la perspectiva es de que finalmente Sudamérica va a construir o va a hacer frente a a esta ambición de superar los 200 millones de toneladas en soja para hacer para hacerle competencia a Estados Unidos y esto es una importante recuperación en producción y es la primera vez que encaramos con un nivel de cosecha tan abundante estamos proyectando una cosecha récord en Brasil aún así ¿por qué el mercado está tan nervioso? ¿por qué tiene esta ansiedad? si lo que hemos aprendido siempre y hemos estudiado en todos los cursos que compartimos Lore es que más oferta es bajista bueno no solamente que tenemos más ofertas sino que vemos una reducción en la demanda proyectada para Sudamérica ¿sí? y esto quiere decir que la demanda va a ser menor no sí que va a ser menor en Sudamérica entonces esta foto de darse así tan igual o de darse una foto bastante parecida a una producción de Sudamérica de más de 200 millones de toneladas y una demanda reduciéndose para o enfriando el foco a Sudamérica la verdad que es bajista ¿es bajista precios Chicago? no es bajista precios Sudamérica ¿sí? y acá un poco lo que discutimos siempre con los clientes del tema del tema basis de cuándo de cuál es el año de si operar o si no operar en basis ¿sí? bueno pero ¿por qué me está diciendo esto? si el mercado no para de subir y también los precios en Brasil todos los días están batiendo récords y los precios en Argentina cada vez están más altos ¿por qué me está diciendo esto? bueno porque hoy la foto es que no hay soja en Sudamérica si Brasil se quedó sin stocks todo esto es una promesa de oferta en la próxima campaña es una promesa de oferta que cada vez se ve más lejana a través de la de la demora la siembra de Brasil y y no solamente eso ¿sí? vemos que venimos de un año muy justo ¿no? fíjense que la demanda en el ciclo anterior en el 19-20 fue récord y esa fue la razón y que hoy tengamos stocks tan ajustados en Brasil con respecto a la perspectiva es es interesante es de de un alza otra vez en rendimientos para Brasil sobre todo el foco está puesto en en una recuperación de de lo que era la zafriña o la zafra de invierno la cosecha de invierno que hacemos mención especial y ya lo separamos porque es un mundo aparte la cosecha de invierno de maíz es la cosecha que se vuelca en el mercado externo la que compite con Argentina la que compite con Estados Unidos y mientras que bueno la expectativa de luz otra vez es de una cosecha de rondando los 50 millones de toneladas para Argentina como se comentó en el en el en el primer módulo todo esto genera muchas dudas recién estamos sembrando nos llegamos a sembrar el 25% con una demora toda esta situación de la niña genera mucha ansiedad y sobre todo en soja porque bueno desde el comienzo de este evento estamos hablando de China de otra vez de volver a hablar a la de la voracidad china de comprar de todo decía Ivo petróleo azúcar cacao cebada sorgo si China China está comprando de todo y obviamente cuando hablamos de China que es el más del 60% de la demanda de soja vemos como se ha se ha reflejado en los precios internacionales como comentó Yamil y bueno hay esa ansiedad que tiene hoy el mercado porque el único lugar donde hay soja disponible es Estados Unidos pero bueno hasta cuándo cuál es la expectativa de Brasil si un poco decíamos decíamos con Yamil que el mercado en el primer semestre y ella lo marcaba lo marcaba también en el primer semestre estaba intentando definir consolidar pisos en el primer semestre del 2020 asumiendo la situación del COVID mientras que en el segundo semestre está como o bueno haciendo pie hasta donde llega si tratando de quebrar esas esas resistencias y mucho va a tener que ver más allá de la demanda de China que ya nadie discute que es superó sin duda las expectativas va a tener que ver con la definición de cosecha de Brasil si esto que decimos bueno esto es bajista para Sudamérica es realmente así y va a tener que ver sin duda con el clima y el desafío es grande si estamos en pleno momento de siembra si estamos en pleno progreso de siembra en Brasil en una primavera austral signada por la niña no me quiero extender mucho en tema climático porque después tenemos un módulo específico pero bueno la niña que teníamos tantas dudas hoy es es un hecho y la niña significa que tenemos una primavera en general con lluvias menores a lo normal al promedio y eso es la foto que tiene el mercado hoy esa ansiedad ese nerviosismo de una primavera con menos lluvias y sobre todo en esta primera mitad de la primavera septiembre octubre la verdad es que la cosa en el trimestre clave cambia bastante con lo cual da alguna señal alguna luz verde para quienes todavía hablan de Brasil arriba de 130 millones de toneladas quiero decirles que todas las consultoras en Brasil confirman esta proyección y esta proyección de arriba de 130 millones de toneladas está basada en un leve aumento del área de 3% pero en un leve en un aumento de 7% de los rendimientos con lo cual aún en un año niña con esta foto de que en el verano en el momento de definición de rendimientos va a llover en Brasil por ahora por el momento son todos optimistas en cuanto a la definición de cosecha y esto tiene que ver es muy bueno este gráfico de nuestro equipo de inteligencia de mercado acá estamos comparando la variabilidad de rendimiento de los últimos 20 años y resaltando los años niña que ha tenido Brasil y Argentina la evolución y vemos como Argentina es mucho más susceptible mucho más vulnerable a la performance productiva en un año niña que Brasil y bueno otra vez esta foto que tenemos que llegar a febrero tenemos que llegar a marzo pero bueno esta foto está alentando las expectativas de una gran cosecha en Brasil todavía vemos como en Argentina la posibilidad de un desvío más importante en la producción está latente y sobre todo este desvío importante en la producción en Brasil lo hemos lo hemos concentrado en el sur en la zona sur de Brasil lo vimos también reflejado en los mapas y esta zona es muy importante porque puede llegar a tener una reducción del 28% de sus rendimientos como pasó en el año 2012 fue el peor escenario aunque también hemos tenido campañas más livianas de niñas no tan no tan dañinas como fue el 10-11 con lo cual hay mucha tensión en el mercado y mucha tensión ¿sí? Lo cierto es que si bien el foco va a estar puesto en qué pasa en el Mato Grosso que es el 28% cuando se entra el 28% casi un tercio de la cosecha en Brasil y está muy atrasado hoy está muy atrasada a la siembra solamente se ha sembrado un 3% mientras que el año pasado se avanza del 20% por eso es ansiedad del mercado y esos mercados están invertidos ¿no? como decía Ivo también en la primera sesión bueno me estás hablando de una gran cosecha me estás hablando de una cosecha récord pero la foto de hoy es una primavera seca y la foto de hoy es de un retraso muy grande y de un Brasil que está sin stocks ¿sí? que estuvo sobre vendido que tuvo una performance muy grande de exportaciones este año y gracias a otra vez a tener una gran cosecha a tener un desarrollo logístico impresionante que le permite embarcar 14, 15 millones de toneladas por mes que es impresionante ¿sí? por mes 14 millones 5 millones de toneladas por semana y de todas maneras esa nueva apuesta esa recomposición de protagonismo que tendría Brasil cada vez estira más ¿sí? no va a ser en enero como fue el año pasado no va a ser en febrero y la mejor manera de ver eso es a través del análisis de los basis y si nosotros vemos en esta época del año cuáles eran las basis para la soja en Brasil en febrero vemos que estaban 50 over y hoy están 125 over ¿sí? con lo cual que las basis son mucho más del doble y como sabemos las primas de de los precios FOP nos hablan solamente y específicamente de la situación de oferta y demanda regional y por eso es tan importante conocerlas como decíamos noviembre trae muchas mejores noticias para los productores del mato groso ¿sí? por eso también los farmers en Estados Unidos como decía Yamil están aprovechando esta oportunidad es un prenecí que está teniendo China con Estados Unidos todos los días comprando precios soñados y estamos estaremos de aquí hasta febrero todos los meses siguiendo las lluvias y analizando cuál cuál puede ser el desvío potencial de este número de 133 millones de toneladas que dice el USVE que hoy están convolidando los constructores en Brasil ¿cuál es el peor escenario? ¿cuál es la foto que podemos apuntar? 120 millones de toneladas ¿sí? hizo un análisis súper interesante nuestro equipo de inteligencia de mercado al que agradezco tanto que nos haya ayudado mía a Yamil en estas presentaciones pero bueno a ver es un año niño ¿qué es lo peor que le puede pasar a Brasil? que tengas 120 millones de toneladas sí es para ver 15 millones de toneladas del máximo pero eso realmente sería algo tan dramático para el mundo en un año que Estados Unidos recuperó 20 millones de toneladas porque más allá de la voz tomarlo y más allá de los ajustes en los rendimientos que explicó Marjamil etcétera que sabemos que Estados Unidos tiene 20 millones más de producción y no solamente eso China está comprando en Estados Unidos China ya compró 30 millones de toneladas 35 millones de toneladas y tomamos los unknown los desconocidos de Estados Unidos ¿necesita que Brasil tenga una cosecha récord? Bueno todos los que estamos los que estamos escuchando es que sí que China tiene una voracidad que recuperó que está recuperando rebaño pero bueno los stocks son altos quizás se está anticipando y realmente una definición de una buena cosecha porque 125 millones de toneladas sería todavía una buena cosecha en Brasil la verdad es que China no le cambiaría tanto la historia habiendo vuelto a comprar en Estados Unidos ¿sí? Entonces bueno ya para resumir sí es desafiante el tema del farmer selling que también lo mencionó Eibor el productor brasilero tiene vendido más del 50% de la cosecha que está sembrando tarde ahora o sea no es que está sembrando contento pero ya la vendió obviamente ayudó la devaluación del tipo de cambio real que tuvo el productor todo eso que comentamos y ya tiene vendido el 5 o 6% de la 21 a 22 ¿sí? eso es sin duda altista porque bueno genera una ansiedad el consumo doméstico en Brasil es muy alto quizás es algo que nosotros no palpamos en Argentina pero bueno la mezcla del biodiesel el mercado de biodiesel es súper competitivo va creciendo la mezcla se espera que aumente un punto para el próximo año para marzo 21 o sea de 13 las exportaciones de carne son muy altas quiero mostrar eso las exportaciones de carne también ganaron competitividad esta campaña y estamos Brasil estuvo también vendiendo cerdos a Estados Unidos con lo cual es una foto que hace que los stocks sean muy ajustados y que en este momento tengamos bases en Estados Unidos en Brasil en los máximos aún por encima de la guerra comercial ¿sí? no hay hoy no hay soja en Brasil y por eso es el mercado invertido por eso es la performance ¿qué va a pasar en el mercado cuando vuelva a haber soja? bueno la verdad es que con China con la panza llena con China habiendo tenido una recomposición tan grande como la pedimos de stocks bueno podemos pensar tranquilamente otra vez en ese nivel de estacionalidad Lore que nosotros estudiamos hace 20 años de China comprando en Sudamérica en Estados Unidos semestralmente y eso significa bases negativas para Sudamérica ¿qué pasa a Brasil? que hoy están altísimas sin duda por esta situación que comentamos ¿qué pasa a Argentina? bueno va a hablar mi amigo Agustín así que ya estoy tomando mucho tiempo pero bueno sin duda tenemos un un crashing que no termina de arrancar un año muy sufrido para toda la industria del crashing aún con este estímulo que se le quiso dar a fin de año la verdad que la circunstancia macro no favorece y creo que vamos a estar muy lejos de esos 39 millones de toneladas de esa campaña de crashing pero muy lejos que estima Luzga y con un former selling demorado tanto de la cosecha de la cosecha nueva sin duda si lo comparamos con Brasil una fotito de trigo porque acaba de comenzar la cosecha y algo quería decir estoy encantada de hablar como saben así que cuando quieran pero bueno acaba de comenzar la cosecha en Argentina algunas señales bajistas porque parece que todo es altista que todo es altista que todo es altista para el trigo pensemos que Australia tiene una fuerte recuperación de producción y es nuestra competencia directa con Indonesia las exportaciones el año pasado del trigo argentino el 40% fueron a Indonesia porque Australia tuvo una seca impresionante que perdió la mitad de la cosecha eso es una señal bajista por supuesto que el tema de las retenciones y este contexto tuvimos retenciones del 93% alguna vez y hoy estamos en 12 también tuvimos de 0 pero aparece otro mundo y bueno y Brasil sí está con mucha necesidad de importar también todo Brasil está consumiendo como como China Brasil está queriendo importar todo y también está queriendo importar soja y maíz y hoy pidió una liberación de la cuota extra Mercosur y eso puede ser algo que sea muy interesante el día mes hay una reunión pidió que se libere para importar soja y sus productos hasta febrero del 2021 entonces ve un empalme muy ajustado esta noticia de hoy sostiene esto que estamos haciendo referencia y pidió una liberación de importación de maíz hasta junio hasta la entrada de la safra de invierno obviamente esto tiene que ver no lo puse pero es una realidad del vínculo bilateral Bolsonaro Fernández de Argentina Brasil y sobre todo si ganan a Trump y es como que Bolsonaro se sentía recontra con validad en sus políticas con su gran amigo así que es un signo de atención para Sudamérica solamente esto ya cerré creo que me extendí un poquito en el tiempo perdón Lore perdón Agustín pero bueno no importa le vamos a sacar un poco de tiempo a Agustín gracias por la oportunidad y bueno estoy a disposición como siempre y todos saben dónde estoy aquí estoy muchas gracias muchísimas gracias por esta exposición hay algunas preguntas que después te voy a ir haciendo también de forma rápida porque ahora sí nos ajustamos un poquito con el tiempo y bueno te agradezco le voy a dar la bienvenida a Agustín Agustín muchas gracias por estar hoy acá con nosotros y bueno esperamos que nos brindas tu visión de lo que pasa principalmente en el mercado local gracias Lorena ¿me escuchas bien? ¿se escucha bien? todavía la presentación no está puesta si vos ya la comparto no está compartida ahora le compartís no no vos la podés compartir arriba la de Sol si no Sol deja de compartir y ya perfecto ahí está ya se ve bien bueno muchas gracias Lorena y muchas gracias al equipo de la fundación por la oportunidad la verdad que es un honor poder estar en este evento y bueno un poco de la mano de lo que dijeron Yamil y Sol es tratar de bajar un poco a tierra a Argentina y a la decisión del productor qué es lo que estamos viendo o en qué situación estamos hoy y bueno voy a arrancar un poquito hablando de lo que ya también se habló anteriormente que es qué está pasando con el dólar el tema de la brecha cambiaria que este gráfico muy interesante muestra cómo en los años de resultado primario negativo la brecha y obviamente con control de cambios cómo esto suele impactar en las cotizaciones del dólar hoy estamos ya en una brecha cercana del 100% y eso obviamente tiene un impacto en la decisión no solamente en este caso del productor que es el público que está hoy acá sino del público inversor en general porque obviamente cuando uno tiene que tomar una decisión de inversión en este escenario realmente en una economía que está muy dolarizada como la nuestra o que piensa en dólares todo el tiempo la verdad que es un factor que impacta mucho y que creo que tiene en este momento una influencia muy grande en lo que es el farmer selling en Argentina por qué el productor no vende o por qué el productor no capta estos precios y yo creo que acá hay un factor muy muy importante el otro dato bueno le robé el gráfico a Sol y al equipo de IDF que es excelente el equipo de Research bueno se ve otra vez lo mismo hacer hincapié en cómo caen los rendimientos sobre todo en Argentina en lo que es maíz y soja los años niñas que son acá lo que yo marco en rojo en trigo no tiene tanto impacto este año sí particularmente pero por qué esto es importante porque a lo que decía anteriormente un escenario de incertidumbre desde lo desde lo económico se suma ahora a una incertidumbre climática hay varias regiones que también ya lo fueron diciendo Córdoba parte de Santa Fe con problemas para el inicio de la siembra por falta de humedad pero por otro lado también el mercado nos está dando una oportunidad porque hubo años donde a nosotros fue año niña en Argentina precios bajos y perdón problemas productivos y precios bajos bueno este año por suerte apareció China y bueno y el mercado empezó a armar una historia alcista y hoy estamos en un nivel de precio que vamos a ir viendo donde el productor me parece está entrando en márgenes brutos que voy a hacer un poco de énfasis que son positivos que son interesantes y bueno y empezar a trabajar mucho en lo que son coberturas flexibles sé que cuesta pero bueno creo que es el momento y es el año para trabajar mucho sobre los famosos polls los famosos puts porque bueno primero que el ROFEX y el MAD funcionan muy bien hay mucha digamos mucha liquidez esto permite entrar y salir rápido del mercado lo cual es un buen dato y creo que la fusión una gran noticia para el mercado en general de Argentina pero lo segundo es hay que empezar a utilizarlos estas herramientas bueno para ver un poco dónde estamos parados uso algunos gráficos ahí del amigo Rulo Martínez de insumos y costos podemos ver por ejemplo voy a poner un caso particular el gasoil hoy en dólares oficiales está en un mínimo de los últimos 10 años en flete estamos también cercanos a mínimos de los últimos 10 años en valores de 23 dólares un flete estoy tomando una referencia para 300 kilómetros el glifosato no está en mínimos históricos pero sí está por debajo del promedio cuando hablamos de fertilizantes tanto DAP y UREA también por debajo del promedio de los últimos 10 años en el caso del DAP en mayo tocamos un mínimo de 415 dólares hay una en el gráfico abajo un poco lo que muestro es la correlación que hay entre el petróleo y los fertilizantes que si bien no es perfecta es bastante alta con lo cual la crisis del COVID que llevó a valores locos de un petróleo negativo obviamente impactó a los fertilizantes que digamos las continuaciones que bajaron y bueno en todo este escenario un poco lo que quiero remarcar es que obviamente uno siempre piensa en el mercado desde el punto de vista de hay que vender bien pero también hay que comprar bien y en este caso lo que estamos viendo desde el punto de vista de los insumos es que realmente estamos en valores por debajo de los promedios históricos y en muchos casos en mínimos históricos con lo cual lo que vamos a ver es que esto combinado con muy buenos precios que tenemos hoy o por encima del histórico potencian lo que sería el margen bruto y de alguna manera la charla o lo que quiero dejar en claro es cómo hacer para captar eso tal vez sin comprometer físicos porque en un año seca es difícil vender y decir el productor muchas veces le da miedo y es entendible por otro lado es qué hago con los pesos o qué decisión tomo bueno eso también es entendible pero bueno pero no hacer nada también es una decisión y me parece que hoy por hoy no hacer nada tal vez sea una de las peores decisiones acá en el término de financiación en nuestro sector en Argentina si hay un sector que hoy el mercado le está digamos está tratando de darle financiación es el agro sea bueno tarjetas rurales cheques lo que sea en tasas que van entre un 25 y un 35% en pesos dependiendo del momento y una herramienta interesante y que a mi gusto se utiliza poco son los futuros de dólar de la misma manera que un productor tiene la posibilidad de captar un precio forward de soja de maíz también puede captar un precio de dólar o dejar fijo el tipo de cambio por ejemplo si un productor está vendiendo soja mayo hoy y quiere captar ya el tipo de cambio de 107 como está marcando el ROFEC la posición del ROFEC en futuro puede vender el futuro y tomarlo ¿por qué lo tomaría? y bueno por ejemplo si hoy un productor se financia cosecha a pagar con soja una tasa del 30% analizada para poner un ejemplo y está vendiendo un dólar de 107.50 está tomando una devaluación del 69% casi casi el 70% con lo cual está tomando una tasa negativa alguien me puede decir bueno un fin perfecto pero todos estamos esperando un escenario de devaluación del tipo de cambio oficial sí es cierto que lo esperamos pero no necesariamente significa que el gobierno argentino lo vaya a hacer y bueno creo que los factores digamos sobran los motivos para pensar que no lo va a hacer en el sentido de bueno una política particular pero más allá de eso digo si vamos a poner el ejemplo un productor vende la soja y ya quiere alcanzar esa financiación con este tipo de cambio de 107.50 vende el futuro obviamente que si llegado mayo ese futuro está por encima vamos a poner 120 bueno va a haber que poner la diferencia de precios pero hoy tengo la posibilidad tomando una tasa del 30% y en pesos y vendiendo una devaluación de casi el 70 tomar una tasa negativa en el orden del 35 38% con lo cual es una herramienta que está y me parece que es interesante utilizarla y en todo caso si el mercado va arriba de 120 bueno pondré la diferencia dejé de ganar digamos más tasa negativa pero el otro escenario es qué pasa si el gobierno mantiene esta política de devaluación bastante continua que está en niveles del 35 37% y bueno en ese caso le voy a estar ganando un 35% de tasa me parece interesante es una herramienta de vuelta que se utiliza poco pero que hay que tener en cuenta porque no solamente hoy cuando te ofrecen una tasa en pesos del 30 o 35% parece muy atractiva bueno siempre y cuando de vuelta el gobierno devalúe en esta tasa de evaluación también voy a tomar una tasa a tasa 0 en dólares pero hoy tengo la posibilidad de captar una tasa negativa vamos a arrancar voy a trabajar sobre trigo maíz y soja principalmente porque se va a ver girasol también me gusta hablar mucho se siembra mucho acá en el sudeste donde soy oriundo en Ecochea pero bueno voy a trabajar sobre estos tres en términos en términos de precios esto de la gente de Global Tecnos es un gráfico excelente tanto lo de las relaciones insumos-productos como los precios vemos que en trigo estamos en los niveles más altos estamos por encima del promedio de los últimos tres y de las últimas diez campañas lo cual es una buena señal y por el otro lado cuando miramos las relaciones insumos-productos porque como decía antes el negocio no solamente pasa por vender bien nuestro commodity sino también por comprar bien los insumos vemos que las relaciones insumos-productos en trigo tanto en campaña vieja como en campaña disponible como en campaña futura están en niveles entre un 5 y un 30% por debajo del promedio de los últimos cinco años con lo cual hoy ese productor que dice bueno hará vendo trigo disponible que lo traje hasta acá pero que hago de alguna manera con los pesos porque digamos si me quedo con muchos pesos y en un momento el mercado me devalúa digamos pierdo poder adquisitivo bueno creo que una de las herramientas para sumar es obviamente los canjes y creo que el que esté aplicando o esté pensando en hacer algo así no se va a equivocar porque digamos los datos lo muestran claramente bueno acá los márgenes brutos están armados para la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires la zona de Necochea o el puerto de Guiquén arriba en el gráfico digamos lo que sería la columna de arriba del margen bruto con gasto de estructura me refiero a campo propio con 180 dólares de gasto de estructura esto es sacado de los grupos con los cuales trabajo y abajo con arrendamiento son 11 quintales y medio de soja y 260 dólares del precio de soja mayo y fíjense donde nos ubicamos tomando hoy el precio un precio de trigo que va esto es un análisis de sensibilidad en la tabla de arriba por ejemplo entre 190 y 210 dólares que es un precio forward y un rendimiento para esta zona que en un año seca va entre digamos toca como piso 4.500 kilos y en año bueno 5.500 supera eso vemos que tanto en campo propio como en campo arrendado los márgenes brutos son muy interesantes o sea ya que en campo arrendado sean buenos márgenes brutos nos están indicando que es un momento de toma de decisión por todo lo que dijeron anteriormente Sol y Yamil obviamente hoy tenemos una seca importante en Rusia en el sur de Rusia lo cual está demorando la siembra del trigo de invierno por otro lado acá hoy la bolsa de Rosario acaba de bajar la estimación productiva 17 millones de toneladas y bueno creo que ahí digamos ¿podemos ver algo alcista? sí podemos ver un mercado más alcista pero creo que y ahora lo voy a mostrar es tomar hoy las herramientas que tiene el mercado como puede ser un put poner un piso y seguir acompañando el alzame me parece muy muy interesante y muy propicio para este momento que está viviendo el mercado creo que digamos este fue un año muy particular que nos dejó una gran enseñanza que hay factores que no manejamos el caso fue el COVID en marzo donde los precios de todos se cayeron ya vamos a ver un petróleo de vuelta en niveles negativos entonces me parece que no hay que olvidarse de eso que sí todo indica que estamos en un escenario alcista pero no quita que no podamos tener un factor digamos externo que de alguna manera inesperadamente nos genere una presión sobre los precios un dato que acá quiero mostrar y es fíjense este año en lo que bueno este también es un gráfico de ADF en lo que es all crop o cosecha vieja la exportación tiene comprada 15,4 millones de toneladas de trigo y tiene digamos lo que son las declaraciones de venta al exterior por 12 millones de toneladas no digamos claramente la exportación no está pensando en exportar 3,4 millones de toneladas en un mes que sería con el ingreso de la cosecha nueva sino que lo que pasó este año hacia abril mayo fue que el gobierno dejó de habilitar declaraciones de venta al exterior entonces esto es un dato importante el año la 2021 ya es una campaña marcada por una producción que va a estar más diezmada nosotros venimos de una producción este año de 19,5 millones de toneladas y vamos a ir a una campaña más cercana a los 17 17,5 millones de toneladas no hay que descartar que en algún momento el gobierno si los precios internos empiezan a disparar tome la misma medida hasta ahora hay declaradas de ventas al exterior de campaña nueva 3,8 millones de toneladas pero cuando nos acerquemos a 6,7 millones de toneladas me parece que en algún momento hay que mirar y cómo puede impactar esto y si el gobierno te limita las exportaciones deja digamos la competencia solamente en el mercado interno la molinería ya hemos tenido digamos años donde hemos vivido esto pero digo es un factor de riesgo o sea Argentina más allá de todos los análisis globales tiene un factor de riesgo interno y es que en cualquier momento puede intervenir Sol también marcaba el tema de las retenciones hoy tenemos 12% el Congreso puede digamos sin perdón el gobierno puede sin pasar por el Congreso incrementar en un 3% más con lo cual eso también podría ser o es un factor de riesgo y bueno creo que en ese contexto las opciones son una gran herramienta tanto para aquel que quiera vender que diga bueno a mí me gustan estos precios quiero captar el margen bruto pero no quiero quedar digamos si hay un alza en el mercado quiero participar bueno por ejemplo hoy esto cotizó hoy un col de 237 dólares marzo del año que viene con 4 dólares y medio prima está bien me estoy cubriendo arriba de una suba de 240 dólares y estoy vendiendo un trigo marzo por ahí en niveles de no sé 205 210 dólares pero bueno claramente las opciones se cubren ante un eventual digamos ante un hecho muy dramático que no digo que no pueda pasar pero que me parece que obviamente que no es un uno digamos obviamente que uno se puede cubrir mucho más cerca del precio en el cual está vendiendo a invertir mucho más plata pero creo que tener algún tipo de cobertura en este escenario que también puede ser explosivo al alza me parece que es muy muy interesante y del lado de los put que a mí hoy por hoy es la estrategia que más me gusta en trigo sin comprometer el físico tomo por ahí un put de 185 dólares o 189 dólares gasto 5 dólares y me estoy poniendo un piso cercano a los 184 dólares con lo cual me estoy asegurando un margen bruto positivo y no estoy comprometiendo al físico y si el mercado sube y digamos y ojalá que pase no porque en Argentina no llueve porque pase lo que pase porque China sigue comprando por cualquier factor positivo yo de alguna manera dormí tranquilo estuve tranquilo y digamos acompañé al alza por eso digo es difícil cuesta mucho yo hace casi 40 empresas hoy por hoy le cuesta mucho pero bueno es algo es una herramienta que tenemos que utilizar de la misma manera que contratamos un seguro de granizo de sequía o de lo que sea me parece que tener un seguro de precios en este escenario de precios altos es una herramienta que hay que utilizar yendo al maíz bueno misma situación casi que en trigo estamos tanto en el precio disponible como en el precio futuro en precios digamos en niveles por encima del promedio de las últimas 3 y de las últimas 10 campañas relaciones insumo-producto también muy muy atractivas con niveles que van entre un 10% y un 40% dependiendo digamos ahí estamos hablando flete, gasoil, glifosato, urea y DAP en todos los casos estamos en relaciones insumo-producto muy por debajo del promedio de los últimos 5 años y esto de vuelta es una muy buena señal y creo que para aquel que esté pensando en vendo pero que hago bueno una buena decisión de vuelta como decía en trigo puede ser calzarse en insumos los márgenes brutos para esta zona para el sudeste tomando un rango de precios que van entre 150 y 180 dólares dependiendo la posición y rindes que para esta zona van entre 7 y 9.000 kilos para un suelo profundo fíjense también los márgenes brutos muy interesantes el nivel de rendimiento de la inversión visto en el cuadro de la derecha te va entre un 8% y un 57% digamos si el precio toca 180 y tenés 9.000 kilos digo estamos en un nivel de precio que nos está permitiendo de alguna manera captar esto tengo que comprometer físico de vuelta no necesariamente tengo que comprometer físico pero sí estaría bueno tener un piso de precio y estar tranquilo en comercialización para mí lo más destacado es el ritmo exportador o el farmer selling en campaña vieja 76% ya del del maíz vendido Ucrania con una producción y bueno Sol lo decía un poco bueno el bus la pone en 36 millones y medio de toneladas y no digamos los analistas privados hablan de 32 millones de toneladas es el tercer exportador a nivel mundial Brasil con una demanda interna muy grande y encima esta noticia que nos comentaba Sol de que está pensando en abrir una cuota para importación de maíz con lo cual digamos el mercado está muy volcado hoy a Estados Unidos y Argentina que vino abasteciendo bien hasta estos meses me parece que de acá hasta marzo o abril que ingrese la nueva cosecha que encima se está demorando en cuanto a la siembra y no está en las mejores condiciones así que hay un partido largo que es interesante que el precio puede seguir subiendo pero de vuelta el maíz y creo que Yamil lo decía el maíz tiene un componente energético muy grande 40% en Estados Unidos se consume para etanol y si el digamos por algún evento no sé segunda ola de COVID el precio digamos la demanda empieza a retraerse y el petróleo baja eso va a tener un impacto negativo muy importante de los precios que ya los vimos entonces digo en este escenario de vuelta comprar PUD y esperar el mercado de alza me parece que es muy muy interesante en campaña nueva el ritmo de comercialización viene bien creo que el productor está tratando de captar estos márgenes de frutos muy interesantes como lo marcaba anteriormente y acá un poco para cerrar el maíz de vuelta coberturas interesantes hoy un PUD en el Matua de 149 dólares gastando 3 dólares de prima me permite ponerme un piso a niveles de 145 dólares de vuelta puedo digamos seguir especulando al alza o seguir esperando un alza pero ya con un piso de precio más que interesante no olvidemos que hace 3 meses el precio del maíz estaba en niveles de 120 130 dólares y parecía que no iba a haber una recuperación de vuelta hay potencial alcista hay potencial alcista en trigo y maíz pero me parece que de vuelta hay que trabajar sobre esto y para el que quiera vender pero no quedarse también o no dejar de participar en la suba de vuelta me parece que un call más allá de que nos cubra en niveles altos por ejemplo el call de 193 con 5 dólares y medio estoy cubriendo arriba de 198 dólares bueno sí pero si China como dicen muchos abre la cuota de importación por más de 7 millones de toneladas y llega a 20 el mercado tiene potencial de suba vamos a soja en soja bueno en campaña en lo que es campaña de beca sí los precios están por encima del promedio de los últimos 3 y los últimos 10 años en campaña nueva todavía no pero también las relaciones y insumos productos muy interesantes en niveles muy por debajo del promedio de los últimos 5 años los márgenes brutos bueno en el sudeste la soja le cuesta más porque acá bueno hace más frío entonces los márgenes brutos no son tan atractivos y le cuesta competir mucho con el girasol pero de todas maneras si estamos en niveles que hasta en campo arrendado una soja con 2.500 kilos o 3.000 kilos defendés el número el Farmer Selly viene lento acá creo que el productor a la soja la siente más como un resguardo de valor y por eso digamos sobre todo en campaña vieja no vende y es entendible yo me pongo los zapatos de un productor y es vendo me quedo con pesos y qué hago bueno un poco puede ser esto que hablaba insumos no sé pero digo ahí es donde se explicó un poco esto de todas maneras el mercado tiene potencial de suba ya estamos en niveles muy altos sobre todo en campaña vieja en campaña nueva está todo por decidirse dependiendo del clima en Sudamérica como decía Sol y de cómo continúa China pero ahí creo que acá también en campaña vieja tenemos niveles de cobertura flexibles muy pero muy interesantes es acá lo marco por ejemplo un put de 297 dólares con 5 dólares de prima me permite a mí tomar un piso de 292 dólares que es un precio excelente por lo menos me quedo cubierto hasta el 15 de diciembre y paso todo el mercado climático de Sudamérica con un piso de precios ojalá de vuelta digamos no porque no llueva sino por otros factores el precio siga subiendo pero de algún modo me parece que tener este tipo de herramientas con un mercado tan líquido como está hoy el Mato Arrofe es excelente así que bueno les agradezco traté de ser lo más corto posible y de ir bien al grano así que bueno muchas gracias Lorena bueno Agustín muchísimas gracias la verdad que estamos ya un poco excedidos de tiempo pero voy a hacer dos preguntas rápidas pero que me tienen que contestar así Agustín tengo una pregunta que me dicen si es posible que la suba de la soja enero pueda arrastrar hasta la soja mayo es decir que el empalme de la cosecha se produzca más arriba a vos como lo ves me acuerdo un poco a la expectativa que contó Yamil y bueno que también mencionaba Sol como ves hay un inverso muy grande realmente muy grande creo que vale 315 dólares hoy cerró el futuro contra una soja nueva que vale 270 va a depender mucho hoy el problema es que Brasil no tiene stock Argentina no vende y Estados Unidos es el único oferente y en campaña nueva a ver si mañana llueve en 100 milímetros en Brasil o en Argentina la soja nueva tranquilamente se puede pinchar y la disponible mantenerse yo no estoy tan seguro y no jugaría ese pase a que se achique me parece que lo dejaría pasar probablemente si el clima en Sudamérica se complica sí se debería en algún momento acortar pero me parece que hay una situación muy particular y no jugaría en contra de ese pase Bárbaro muchísimas gracias voy a aprovechar que Yamil estás desde allá y voy a tomar y le voy a hacer una pregunta Yamil vos mencionaste que la expectativa o lo que el mercado de Estados Unidos está mostrando que en noviembre puede seguir ajustando los números entonces vos con ese ajuste que ves con respecto a rinde y a producción ¿hace que el maíz y la soja tenga perspectiva de seguir subiendo y hasta cuándo? bueno sí la verdad es que en el corto plazo si estamos esperando que el mercado siga con una tendencia alcista estamos básicamente lo que está haciendo el mercado es también un poco anticipándose a todo lo que está sucediendo en este momento entonces con la perspectiva más hacia o sea en realidad los rendimientos están por todos los lados o sea hay números en todos los lados rangos bastante dispersos pero la expectativa que nosotros tenemos es que hay una reducción en el rendimiento y una reducción en la producción que nos deja con la foto un poco alcista para lo que es los Estados Unidos entonces la pregunta va a ser o sea hasta que no tengamos una respuesta de lo que va a suceder con Brasil en realidad el mercado en este momento pues no tiene un factor bajista fuerte ¿sí? la gran pregunta es lo que pueda suceder con las elecciones o sea esa es la incertidumbre principal que tenemos ahorita y lo que puedan hacer los fondos ahora que están con posiciones largas bastante altas entonces es un es un es un par de semanas o tres semanas de bastante incertidumbre y la pregunta es si los fondos van a decidir tomar algo de utilidad o esperar y con base en la perspectiva de clima en el sur pues esa incertidumbre se va a extender un poco más bueno muchísimas gracias a los tres por participar en este panel muy interesante toda la información disculpen que haya sido todo muy apurado que yo le haya dicho del tiempo pero bueno nos quedan todavía algunas presentaciones y bueno le doy a Ana la palabra para que pueda presentar a Cristian que